y Metrocali hizo entrega oficial de los permisos a seis perros guías y asistenciales para acompañar a sus amos mientras viajan en los buses del sistema. Miren los perritos, son esos adiestrados y certificados, ayudan ahora a las personas invidentes, mientras los perros asistenciales, otros, están entrenados para reaccionar de manera inmediata ante cualquier dificultad de salud de su acompañante. Los perros portarán un chaleco rojo y un parné que lo acredita para subir a los buses y entrar a las estaciones del Mío. ¡Gracias!